Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Te dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Con tan solo sacudirme en la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía sé muy bien que sanará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor dejar nuestras vidas como están Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía sé muy bien que sanará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Y otros brazos me tendrán que corretar Y los brazos me tendrán que tomar